Proyectos destinados a mejorar la calidad de vida Lo impulsa el Ministerio de Desarrollo Social Y hoy se entregaron premios en la Biblioteca Nacional En nombre de todos los referentes le queremos decir que hemos transitado una etapa de aprendizaje desde marzo hasta hoy desde La Plata hasta Buenos Aires pasando por Mar del Plata y por Córdoba de muchísimo y de profundo aprendizaje, de profundo compromiso y de muchísimo orgullo de participar en este programa De esta forma los jóvenes participantes del programa Enredando Pibes para el Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires significaron el proceso vivido en el cierre de estas actividades promovidas por el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Dirección Nacional de Juventud Son grupos de jóvenes de distintos municipios de la provincia que han trabajado durante 10 meses en un proceso educativo que los ha llevado a que sus buenas ideas se plasmen en proyectos El programa Enredando Pibes para el Desarrollo tiene como principal objetivo generar políticas de desarrollo local y regional que integren a los jóvenes como actores protagónicos en el mejoramiento de la calidad de vida de sus comunidades Esta gestión consideró que era un proyecto muy importante y le dio cabida y le dio impulso para que siguiera adelante El proyecto que obtiene mayor puntaje obtiene un subsidio más importante al resto pero todos tienen su reconocimiento y su espacio para poder desarrollar el emprendimiento La jornada de cierre se realizó en el Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional donde se dieron a conocer los proyectos ganadores de cada municipio y el ganador a nivel provincial que recayó en los chicos de la localidad de Presidente Perón por un trabajo cultivando un espacio para todos